Hola ¿Y Ivana? Sí Oscar te habla, Oscar Mancilla Hola Oscar, ¿cómo andas? Bien, bien ¿Y vos cómo andas? Bien, bien, bien ¿Trabajando? Y sí, recién llevaste las compras y ya estoy preparando el almuerzo Bueno A ver, somos, a ver ¿Prepará para 10 personas más? ¿Puede ser? Ay, se mierda los libros Bueno Ivana Recién terminamos de hacer el sorteo de los 50 mil pesos de la de la cuota al día más beneficio de la Mutual Ajá, sí ¿Y? Y bueno, saliste ganadora de los 50 mil pesos Oscar, ¿en serio? ¡Un aplauso! Muchas gracias Estoy emocionada Muchas gracias Bueno Gracias ¿Eh? Muy feliz Muy feliz Bueno, me alegro Agradecerte vos por confiar en la institución y ser socia y estar al día porque este era un premio de todos los que estaban al día y bueno que lo disfrutes ¿No es cierto? Junto a tu familia con tu con tu nuevo hijo y bueno desearte lo mejor para vos y para toda tu familia y que lo disfrutes Bueno Oscar Felicitaciones a ustedes bueno por siempre llevan adelante también la Mutual a todos los que trabajan ahí y la verdad que es un orgullo para el pueblo es una Mutual así que ayuda tanto y bueno ustedes mejor que nadie saben siempre cuando es más necesitado así que bueno felicito a ustedes agradecer y que tengan un gran 2018 estoy re emocionada feliz feliz bueno chau cariño que tengan un buen día bueno gracias cariño igualmente gracias gracias Beatriz Murina si buenos días señora le habla Oscar Mancilla presidente de la Mutual Esportivo Belgrano de la Para ah mucho gusto como algo está usted bueno está pasando un buen día con Carlos Ringo reciente de la espera del banco bueno yo la llamaba porque hemos hecho el sorteo de la cuota al día más beneficio de la Mutual Esportivo Belgrano si y y y y usted ha sido la ganadora de 50 mil pesos ay no 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 como si es serio acá está todo está saliendo en directo en toda la radio en el proyecto ciudad y en todas las radios de de la Para y acá está toda la gente que estuvo en el sorteo presente para verificar el sorteo así que le están deseando pero por favor la prima y está una prima suya estuvo en el sorteo a ver Amaya Amaya Esther así que bueno dice que va a ir a comer a tu casa la verdad que me quedo muy sorprendida que yo afuera con calor no sé no sé ni una esposa de esta bueno felicitaciones y que pases una feliz navidad y un feliz año nuevo para vos y toda tu familia bueno pero usted está bien muchas gracias la verdad muchas gracias no que confiere en nuestra institución bueno gracias a vos también bueno muchas gracias feliz día para todos gracias que pase buen día como recordatorio vamos a empezar por las damas muchas gracias muchas gracias vamos por el arrozito muchas gracias por su presencia ¿está por esto? muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias pero estamos esperanzados en un país queremos renovar los esfuerzos y todo para trabajar todos juntos y creerlo en un país mejor que nos merecemos todos yo sé que durante el año cada uno tuvo ahora tiene su problema como todos ¿no es cierto? pero bueno renovar la esperanza es un país mejor nosotros nosotros en el momento de la misma con esto después de la la última reunión de la Cámara de Diputados que derogó el artículo 23 y 24 la cual nos grababa con ganancias porque somos instituciones la ley la dice somos instituciones sin fines de lujo nos permite ayudar a las instituciones de cada pueblo como ustedes hablaban no necesitar nuestra filial y es casi central tratar de entender la mano extendida del mutualismo el mutualismo bien entendido sabemos que hay mutualismo que hay personas que utilizan el mutualismo para la atención todos nosotros vamos a seguir en esto gracias a Dios vamos a relevar los esfuerzos vamos a seguir trabajando con más fuerza que nunca por todas las localidades y por todos nuestros socios el pilar nuestro son nuestros socios agradecer a los empleados a los 32 empleados que tienen nuestra institución que gracias a ellos también son los que ven todos los días nos han sido enfrentadas en Arroyito en la Tordilla en Santa Rosa y en Casa Central son los que están dando la cara y están volviendo la institución de por medio por eso agradecerles deseando lo mejor que vayan una feliz navidad un próspero de nuevo a todas sus familias y el 2018 nos va a encontrar renovando este esfuerzo por un país mejor muchas pero muchas gracias y muchas gracias 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 gracias